Y este es el sol de los rufas Esto está bárbaro Esta es para el muerteado de los compas Estanciadito extra en especial Para el compas de acoche Hasta donde quiera que se encuentre viejo Y ya se la sabe Con las manos arriba, las manos Arriba, las manos, arriba, las manos Arriba, 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 arriba Eso Arriba, 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 arriba Y este es el ritmo portero carnavalero De la Vientos del Sur Y con esta poquita suerte entre los sinceros Y esta fue para todos los compas, puerteros y carnavaleros de corazón ¡Gracias por ver el video!